¿Qué te pasa, calabaza en el melón? ¿Y qué te pasa, calabaza? Si te gusta el durazno, báncate la pelusa, la frutilla, el postre es bien, no tuya Yo estoy fresco, como la lechuga, dos hachecoria y dos más mandas fruta Sos un zapallo, sos una enteja, tenés una papa, me tira la oreja No entiendes un rabano y te haces el banana, tiras cualquier verdura y no pasa naranja ¿Qué te pasa, calabaza en el melón? ¿Y qué te pasa, calabaza? Yeah, yeah, yeah ¿Y qué te pasa, calabaza? ¿Qué te pasa, calabaza? Cacelga, 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 cacelga querido Haces una ensalada y te rascas el higo Pero pensás que venimos de un repollo todavía De manzana, chúpate esta mandarina Me importa un pepino, lo que decís Sos un camote, un nabo, un perejil Estás en tomate y rompes las guidas No pidas peras al olmo y amate de mi quinta ¿Qué te pasa, calabaza en el melón? ¿Qué te pasa, calabaza? Yeah, yeah, yeah ¿Qué te pasa, calabaza? En el melón ¿Qué te pasa, calabaza? ¿Qué te pasa, calabaza? ¿Qué te pasa, calabaza en el melón? ¿Y qué te pasa, calabaza? ¿Qué te pasa, calabaza? En el melón Todo este choclo no tiene pausa 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 Y todo este chocro no tiene pausa Y todo este chocro no tiene pausa Coco rachado hasta mañana, chaucha Todo este choco no tiene pausa Coco rachado hasta mañana, chaucha Todo este choco no tiene pausa Coco rachado hasta mañana, chaucha